Listo Jesús Cristo Jesús murió en la cruz Él derramó su sangre en la cruz Y esa sangre ya me limpió Cristo Jesús sufrió en la cruz Cristo Jesús murió por ti Él derramó su sangre en la cruz Y nuestra culpa sería perdón Música Cristo Jesús resucitó Cristo Jesús se fue al cielo Intercediendo 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 por ti por ti y por mí y por su gracia y hasta hermoso Cristo Jesús sufrió en la cruz Cristo Jesús Cristo Jesús murió por ti Él derramó su sangre en la cruz y su sangre en la cruz su sangre en la cruz y nuestras culpas serían perdón Sincronización Andrea Oroz